El reguetonero puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, dejó sin palabras y extasiados a los fanáticos que se hicieron presente al Estadio Cuscatlán de El Salvador para presenciar el concierto del cantante, que forma parte de su gira de despedida denominada La Última Vuelta World Tour. Lo que prometía ser un concierto explosivo y lleno de energía, sobrepasó los límites ya que Yankee y su equipo hicieron una presentación de principio a fin, que combinó la nostalgia del old school del género y los nuevos éxitos que forman parte de los 32 años de carrera del Big Boss. Fue un set de 37 canciones con las cuales deleitó el Goat 22 a sus fans, que se encuentran hits como Rompe, Machucando, Lo que pasó, Pasó, Despacito, Con Calma, Dura, Gasolina y el más reciente éxito, Remix. Además de las canciones, otro atractivo fue el escenario y el juego de luces que pocas veces se puede apreciar en conciertos internacionales realizados en el territorio cuscatlán. Fueron alrededor de dos horas en las que el artista no dejó de cantar y los salvadoreños de bailar y corear. El show del legendadí cerró un espectacular fuego de pólvora que iluminó todo el estadio cuscatlán y alrededores. Es necesario destacar que previo al evento se registraron algunos altercados y retraso, debido a la pobre logística de los organizadores del evento.